...comino que estamos recorriendo para la construcción del tercer colegio... ...un tercer colegio que es muy necesario... ...ya que el colegio San Rafael y Muchara están totalmente colapsados... ...y por lo tanto creo que es una gran noticia... ...para toda la comunidad educativa de Lanucía... ...especialmente aquellas familias que viven más cerca... ...de la parcela donde se va a construir el tercer colegio... ...que es en la calle Sorolla... ...exactamente justo detrás del Aldi... ...en una parcela que ocupa 8.860 metros... ...y que va a construir un colegio para un total de 490 alumnos... ...incluso con aula para niños y niñas de dos años, infantil y primaria... ...por lo tanto ya hemos realizado el proyecto básico... ...que en estos momentos se está supervisando... ...estas semanas se están realizando los distintos pinchazos... ...para tener los datos del geotécnico... ...para aportar al equipo redactor... ...y de esa forma que redacte el proyecto de ejecución. Calculamos aproximadamente pues que una vez tengamos el proyecto de ejecución... ...el plazo de un mes... ...posteriormente sacar la obra a licitación... ...la inversión total es de 8 millones de euros... ...financiados 100% por la Generalitat Valenciana... ...calculamos que estará aproximadamente... ...adjudicado en torno al verano... ...para poder iniciar las obras físicamente... ...en último trimestre de este año 2024... ...es un día muy feliz para poder transmitir... ...la ilusión que me hace la construcción de este tercer colegio... ...porque va a suponer la descongestión... ...de los dos centros del Moixar y de San Rafael... ...pero también que muchos padres y madres... ...van a poder traer a sus hijos y hijas aquí... ...y no van a tener la necesidad de coger autobuses... ...para desplazarse actualmente... ...a los centros educativos... ...por lo tanto esto también va a suponer... ...un gran ahorro para... ...la Consejería de Educación... ...también me gustaría destacar que... ...gracias a nuestro presidente de la Generalitat... ...Carlos Mazón... ...que le ha dado un impulso a este colegio... ...esto es una realidad.